¿Cómo es el abordaje de la persona mayor al ingresar a un residencial? Recibimos a la licenciada Laura Barreto, integrante del equipo de profesionales de ADERAMA, quien nos dice hoy cómo es el abordaje de la persona mayor al ingresar a un residencial. Un adulto mayor ingresa a un residencial de muchas formas. Una forma puede ser por voluntad propia. Él mismo decide ingresar al residencial por diferentes motivos. Porque siente que está solo, necesita interactuar, siente que es un peso demasiado grande para su familia, una carga que ya no pueden con sus cuidados. En estos casos, la adaptación va a ser diferente a aquella persona que ingresa porque la familia decidió que ingresara a un residencial. Nuestra función como referente social, y en este caso trabajando para los residenciales de ADERAMA, acompañamos desde lo integral a la persona. ¿Qué quiere decir esto? Si estamos ocupándonos de que esa persona en esta etapa donde queda frágil, donde todo su sistema inmunológico se ve comprometido, porque somatiza, porque pone en el cuerpo mucha cosa. Entonces, estamos muy pendientes de su temperatura, de sus signos vitales, de cómo está atravesando esta etapa de duelo. Desde ADERAMA, donde hacemos hincapié en el trabajo en equipo, los referentes sociales trabajamos directamente con el equipo. Y cuando digo equipo, me estoy refiriendo a todo el equipo, desde el director técnico, a los talleristas, a los cuidadores, al encargado. O sea, tratar de alinearnos para que esa persona se sienta acompañada, sostenida y contenida para atravesar esa nueva etapa. ¡Gracias! ¡Gracias!